Se me dejó como zapato Quien sabe que es esa mierda que veo Ya puedo creer que es mal aprobado Voy contigo, voy contigo Viene atrás de mi, viene atrás de mi A la briga me van a matar, me van a matar Hijo de su puta madre No madre No madre Puto mierda Si se me robaste en el chaleco ¿Abajo? ¿Abajo? Si, lo esta deleteadisimo Lo deje deleteadisisimo Ahí esta, ahí esta Buena Mata a mi o si el wey, nada más yo le puedo hacer burla A mi pejote Están hasta arriba, están hasta arriba No, Fer No, Fer Deje echo mierda a una No mames, son un verguero Son dos, son dos, son dos No, son dos Fer, atrás No tengo que ayudarte No, no te lo he No, no te lo he Matamos, ya la matamos Güey hijo de su puta madre Huevo Buena güey, la verdad yo ya me veía más malto que vivo Ya también Eh, podemos comprar caja, pupitos. Miren, ya cayó. Dale, 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 dale. Ahí está cayendo un güey. Que lo matemos, dice. ¡Ey, agarralo acá arriba! Ahorita vengo, voy a cumplir mi sueño. Miren, ese niño es mongolito. Está subiendo. ¿Qué se compró, Sil? ¿Qué se compró? En contra de conchegos tenis. ¿Qué se compró, Sil? ¿Qué se compró? Con los tenis, vergaña. ¿De qué? No, like. Uno, dos, para... Para... Iwana, güey. Hay un güey ahí, mira. Ahí, güey, güey, subí las escaleras. Mira, te da tiempo. ¡Woooh! ¡Cáptate, cáptate! ¿Qué está, güey? Hay que subir todo. No, capaz que viene subiendo alguien, eh. Ya, por si acaso, apunta ahí. No alcanzo. ¡Persigue! No, no hay nadie. Ahí va un güey, ahí va un güey. ¡Dónde, marcalo! No tiene escudo, eh. No tiene placas. 40 metros. A ver si no está haciendo la pinche torre, güey. ¡Eh! ¡Se dio un vato ahí arriba, güey! ¡Se dio un vato! ¡Le dio un... ¡Te dije, güey! ¡Te dije que había uno, güey! Ni siquiera lo rompí. Va ataque aéreo, va ataque aéreo ese de ese, güey, para que se vaya a la vez. Dale, 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 dale. Atención. Ataque aéreo le presidencia... Puta, se lanzó el hijo de puta. ¡No, tiene escudo, güey! ¿A quién, güey? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Aviéntense! No, me quedé sin balas. Me quedé sin balas enfrente de ese, güey. No puede ser posible. Me quedé sin balas, cabrón. Me quedé sin balas, güey. Me quedé sin balas enfrente de ese, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Está bueno! ¡Cállate, queso! ¡Está bueno tuyo, eh! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tarea completada! ¡A huevo, papá! ¡A huevo, papá! ¡No, si no se quería ir, güey, eh! ¡A huevo, papá! ¡Chinchos el majo! ¡Buena, buena, buena! ¡Le caigo, le caigo, le caigo! ¡Le mata a todos! ¡Abatido! ¡Mátalo! ¡Hostiles en el área! ¡Buena! ¡Sí, qué cacho, no! ¡Buena, queso! ¡Aca está uno, acá está uno, mira! ¡Muerto! ¡Cero! ¡Aquí arriba! ¡Cero, cero, cero! ¡Caray, chido! ¡Me río, me río, me río, me río! ¡No, me río, me río! ¡No, te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar, ¿no? ¡Aguanto, aguanto, 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 aguanto! ¡Uuuh! ¡Ya le caigo, le caigo, le caigo! ¡Vale, dale! ¡Aquí está! ¡Aquí está, cuero! ¡Muerto! ¡Anda los dos de ratos, eh! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Deba haber otro! ¡Muerto! ¡Muerto uno! ¡Buena parte! ¡Arce, se puede, se puede ganar, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no se puede, se va a ganar! ¡Ataquen ahí! ¡Vámonos, hay que lanzarnos, hay que lanzarnos! ¡Vámonos, vámonos! ¡En la casa, en la casa, miren ahí! ¡Ahí van, les marqué, les marqué! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Ojo, yo creo que tienen el knife a ellos! ¡Abatido uno, abatido uno! ¡Ahí va a haber uno para acá! ¡Muerto! ¿Cuál era este? ¡Queda uno, creo! ¡Queda uno! ¡Tengo máscara! ¡Vamos! ¡Ah, yo no tengo máscara, hueón! ¡Me morí! ¡Me morí, me morí! ¡Vonta, ¿dónde está? ¡Regrúpense en la zona, segura! ¡A mí me mata en la zona! ¡Tras mío, tras mío! ¡Ahí morí, ahí! ¡Dónde morí! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Gracias!